...el tema de sacar una ley que busque darle reales instrumentos de control a la financiación de los partidos políticos. Se anunció un acuerdo entre el Partido Colorado, el Partido Independiente y el Frente Amplio para sacar un proyecto que tuvo votos en comisión. El Partido Nacional no está de acuerdo, le damos la bienvenida al diputado Juan Martín Rodríguez, bienvenido. Buen día, Ale, buen día, Paula. Bienvenido, un placer. Bienvenido, gracias. ¿Cuáles son las principales objeciones que el Partido Nacional ve a este proyecto? En primer lugar, este es un proyecto que se ha venido trabajando desde el año 2020, desde el mes de julio, agosto, una vez que finalizamos el debate parlamentario de la LUC, medio en paralelo con el comienzo de la discusión del presupuesto nacional. Se instaló una comisión que tenía como antecedente un proyecto de ley que había obtenido media sanción en la legislatura pasada, había sido votado por el Senado pero no había logrado los votos en diputados. Entre otras cosas, por algunos aspectos que hoy el Partido Nacional señalaba en ese momento y hoy sigue destacando. Incluso en ese momento los partidos de hoy, la hoy coalición que eran opositores, Partido Colorado, Partido Independiente, también criticaban. Y en ese sentido se avanzó, se trabajó, el Partido Nacional y los demás partidos de la coalición hemos sido, pero aquí hablo por el Partido Nacional, hemos sido enfáticos en cuanto a las diferencias desde un primer momento. La primera de ellas, y para ya entrar en el tema, es que para nosotros, para el Partido Nacional, el órgano exclusivo que por competencia constitucional tiene la facultad de imponer sanciones, de multar, de en definitiva sancionar a los partidos políticos exclusivamente es la Corte Electoral. Y eso así lo determina la Constitución de la República. Eso no quiere decir que la Corte Electoral se pueda valer del expertise, del conocimiento, de los recursos humanos, de la experiencia de otros organismos, como puede ser el Tribunal de Cuentas, la URSEC, la Auditoría Interna de la Nación. Ahora, lo que no aceptamos desde ningún punto de vista, que por ejemplo la URSEC y mucho peor, la Auditoría Interna de la Nación, que es el Poder Ejecutivo de turno, pueda multar, sancionar e incluso ejecutar a un partido político. Eso es antidemocrático. Eso atenta contra las bases de nuestro sistema electoral, de nuestro sistema democrático, que tan reconocido, y que por suerte, cuando vemos lo que pasa acá a unos kilómetros, nos enorgullecemos del país en que vivimos. Una pregunta sobre ese punto. ¿Se entiende el argumento, por ejemplo, con el caso de la Auditoría Interna de la Nación? Si las potestades sancionatorias son de un Poder Ejecutivo, que en definitiva pertenece a un partido político, que va a estar en competencia en esa campaña electoral, no parece dar las garantías necesarias siendo el caso. Ahora, ¿es posible una solución intermedia en la cual la Auditoría Interna de la Nación, la URSEC, el Tribunal de Cuentas, sean asesores de la Corte Electoral, que la Corte Electoral, que tiene una conformación ya más plural, sea quien termine tomando las definiciones con informes preceptivos de estos otros organismos? Porque lo que pasa hoy, con una ley que ya tenemos desde el 2009, es que la Corte Electoral no tiene potestades, pero tampoco tiene recursos para poder sancionar a quienes cumplen con la ley. La única precisión que le haría a tu razonamiento es la palabra preceptiva. Es decir, nosotros lo hemos repetido una y otra y otra vez. Estamos de acuerdo, estamos a favor que la Corte Electoral se pueda avalar del apoyo, el asesoramiento, el trabajo, el conocimiento, la experiencia, todos los calificativos que quieran, del Tribunal de Cuentas, de la URSEC, de la Auditoría Interna de la Nación. Específicamente, que ojo, el proyecto, la propuesta lo dice, pero la Corte Electoral ya por la Constitución y por otras leyes ya puede valerse de la colaboración. Pero bueno, está bien que se ponga expresamente, está bien. Ahora, los organismos informan y la que resuelve si hay un incumplimiento o no, si se sanciona o no, y cuáles son las sanciones y cuáles son las consecuencias de la Corte Electoral. Ese siempre ha sido nuestro derrotero y lo hemos sostenido desde la legislatura pasada por parte de otros compañeros, naturalmente, y en esta legislatura de un comienzo hemos dicho, para nosotros, la Corte Electoral tiene la competencia exclusiva sancionatoria para estos casos. Y por eso es que cuando vemos que en el articulado, en el artículo 14, el 23, el 18, el 24, el 25, el 26, se le da la posibilidad, se le da la potestad, y yo insisto en la auditoría interna, no es porque la URSEC sea menos importante, incluso porque la URSEC refiere a la ley de medios que en breve va a ser derogada. O sea que estamos trabajando en una red de acción que dejaría de tener sentido en poco tiempo. Pero bueno, más allá de ese comentario, lo de la auditoría interna de la Nación es escandaloso. ¿En qué casos está previsto que la auditoría pueda sancionar a los partidos? Bueno, está en el artículo 18, 19, 24, 25 y 26, con el tema del visado de los estados contables, que le da a la auditoría interna al órgano estatal de fiscalización, en algunos casos lo llaman auditoría interna de la Nación, o sea, hay dos menciones, pero le da la posibilidad de sancionar, establece multas, pero incluso es más, dice que esas multas, esas sanciones, tienen título ejecutivo. O sea, el poder ejecutivo de turno de acuerdo a esta propuesta puede ejecutar a un partido político. Eso no es Uruguay. Cuando ustedes hacen este planteo en la discusión del proyecto, ¿cuál es la respuesta por parte de quienes lo promueven? Nosotros, este planteo ha sido uno de los que, no el único, pero ha sido de los que más hemos hecho énfasis. Por eso nos llamó la atención que en este documento común que se ha elaborado entre los diputados del Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Independiente, estos artículos se han prosperado. No quiere decir los artículos, porque estos mismos artículos, si hubiese cambiado la referencia al órgano X, y en lugar de eso sería el corte electoral, después se podría ver si la redacción es exactamente la correcta, como puede pasar en otros artículos, pero estábamos dispuestos a acompañar. Ahora, nos llama la atención, ahora, más allá de eso, hemos conversado, y hemos venido conversando, no solamente en esta semana, hemos venido conversando en paralelo a que los diputados del Partido Colorado y del Partido Independiente conversaran con el Frente Amplio, y estos artículos, tanto el Partido Colorado, no me corresponde a mí hablar, pero lo hemos conversado con ellos y han demostrado su voluntad de acuerdo en que sí es injustificable, por usar un calificativo leve, que el Poder Ejecutivo de turno pueda sancionar un partido político. Por lo tanto, nosotros esperamos que en los próximos días, en la fórmula que estamos construyendo con los socios de la coalición, que naturalmente va a ser compartida con el Frente Amplio la semana próxima, estas salvedades, que no son pocas, no son pocos artículos, pero que es una salvedad muy importante para nosotros, pueda ser sañada. O sea, ahí hay margen, entonces, para que haya un acuerdo sobre esos puntos, y la Corte Electoral tiene capacidad para, con esos informes, poder tomar definiciones. Bueno, esa fue una de las preguntas que nosotros le formulamos a la Corte Electoral el pasado día martes, en ocasión de su comparecencia, fueron varias preguntas, el hecho de ser exfuncional electoral a uno le da, tiene cosas buenas y tiene de las otras, cuando van las autoridades de la Corte, seguramente, en función del conocimiento que uno tiene, en los casos presupuestales, le colabora para poder identificar recursos, en estos casos, también uno tiene la posibilidad de saber cuáles son las fallas, cuáles son los problemas, donde hay que insistir, y bueno, nosotros le preguntamos, entre tantas preguntas, más de una veintena de preguntas, si efectivamente, a partir de los informes elevados por los diferentes organismos, la Corte podrá resolver. Eso lo veremos en la respuesta que resolvamos en los próximos días. Más allá de eso, la Corte Electoral, que ya ha comparecido por lo menos dos o tres veces en esta legislatura, yo recuerdo que de las primeras instancias, de las primeras, que fue la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas ese mismo día, estoy hablando de mediados del año 2020, había una disputa competencia, y en ese momento se decía, la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas le habían empezado a admitir, que si uno establecía competencias duales, después qué pasaba en el caso de haber contienda competencia. Entonces, era muy importante dejar claro quién tenía la competencia definitiva, y que por lo tanto, la solución más lógica, y porque la Constitución así lo establece, es que todas las competencias, los organismos, en este caso, hablemos de tres o cuatro, pero Tribunal, UCEC, de autoridad interna, sean auxiliares, y que la competencia definitiva, o sea, la que resuelve como última instancia, o como instancia única, es la Corte Electoral. Sería una respuesta clave esa, porque si no, estaríamos en el mismo lugar que estamos previo a la aprobación de una ley como esta, ¿no? Donde está establecido el marco legal, pero por H o por B, la Corte Electoral no tiene las potestades para poder aplicar lo que la ley determina. Las potestades la tiene, eventualmente, uno hay en algunos, exactamente, estamos hablando, pero esto, o sea, ¿qué es lo que la Corte Electoral ha dicho más de una oportunidad? Tenemos dos contadores, no podemos revisar todas las declaraciones, perfecto. Bueno, aportémosle los recursos humanos, que de la mano recursos humanos son recursos económicos. Que debería quedar establecido claramente, ¿no? Porque si no, después vuelve a pasar lo mismo, no tiene el mismo problema. Bueno, eso la Corte Electoral también, más allá de no responder todas las preguntas, sí nos dio su parecer que en alguno de los artículos de la propuesta había aspectos que no quedaban del todo claros y que ellos lo que reclamaban, en un buen sentido, era ser lo más expreso posible, lo más claro posible, para evitar posteriores dualidades de criterios o malas interpretaciones o atribuciones de intenciones a resoluciones de la Corte. Cuanto el legislador más claro sea al momento de redactar una ley, deja menos espacio a la reglamentación. Y la reglamentación, naturalmente, uno no tiene por qué desconfiar ni de la credibilidad, ni del profesionalismo, ni la responsabilidad de los ministros de la Corte Electoral, pero somos actores políticos y naturalmente, después empieza, ah, bueno, ¿por qué la Corte resolvió tal cosa? ¿Por qué resolvió tal otra? Entonces, pues la mejor fórmula, ¿qué queda escrito? Que los legisladores nos hagamos cargo de nuestra responsabilidad y que si queremos tal cosa, tengamos la capacidad de escribirlo como corresponde. Esa es una, pero voy a una que está estrechamente ligado, porque yo lo he insistido con mucho ahínco. Y para otro caso es para que no pasen cosas que pasan en otros países. Uno de los temas que se ha discutido es justamente el tema de la posibilidad de los medios de comunicación de vender publicidad. O sea, la publicidad electoral, y en particular en los medios audiovisuales, es decir, en los canales de televisión, tiene una gran incidencia en la política y en la economía de las campañas electorales. Bueno, hay dos o tres aspectos que van en torno a eso. El primero, que es la obligación que se le establece a los medios de comunicación, a los medios audiovisuales, es decir, a los canales, de disponer de 10 minutos, las tandas pasan de 15 a 20 y de esos 20 minutos, 10 minutos gratuitos. Actualmente está establecido que el máximo de tanda por hora es de 15 minutos. Para el periodo electoral se subiría de 15 a 20, pero 10 de esos 20, entre las 6 y las 23 horas, serían gratuitos hacia los partidos políticos, con una distribución que también está establecida en la ley. Por lo tanto, ¿qué sucede? Para los canales de televisión, para los medios audiovisuales, si bien le suben de 15 a 20, en realidad en los hechos le están bajando 5. Le estaríamos bajando 5. Y eso en definitiva es una confiscación por parte del Parlamento para los canales. Ayer concurrió Andebo, la comisión, y nos decía una cosa que ya nos lo había dicho, que nosotros lo habíamos repetido más de una vez. O sea, el Poder Legislativo, el Parlamento, no le puede establecer esa exigencia a los canales de televisión sin una contraprestación. O sea, sea a través de créditos de exoneraciones fiscales, o sea, a través de un pago. O sea, habrá que ver cuál es la fórmula. Ayer Andebo planteaba una fórmula similar a la brasileña, pero también el sistema brasileño ha tenido algunos escándalos respecto a eso. O sea, que habrá que analizar... Le iba a preguntar eso, porque no es un invento esto, que existen muchos países. ¿Cómo se hace en Brasil, por ejemplo? Bueno, ahí lo que hay, ellos quedaron en remitirnos la propuesta, la fórmula concreta, pero en definitiva lo que hay es, el Estado le termina abonando a los canales de televisión los minutos gratuitos, porque los minutos no son gratuitos, en todo caso serán gratuitos para los partidos políticos, pero para los canales de televisión, 10 minutos por hora. Una estandar tiene un costo, tiene un costo no solamente económico, costos que se traducen en puestos de trabajo. De hecho, ayer Andebo lo que nos decía era, y lo podrán ver en la versión taquigráfica, capaz que todavía no está, pero seguramente en el correo del día de hoy ya estará disponible, que eso va a significar, ya que hoy por hoy los medios audiovisuales están sintiendo el ataque, el embate de la publicidad digital, que en el mundo es en torno al 50%, en Uruguay está por encima del 30%, o sea que todavía tiene para crecer, y eso genera consecuencias, genera consecuencias en puestos de trabajo. Y si en el proceso electoral, que además, y agrego y voy agregando cosas, la publicidad estatal va a quedar limitada de los 12 meses, va a estar prohibida, según la propuesta, a en torno a 8 o 9 meses, donde el Estado no va a poder pautar, y cuando hablo del Estado hablo en términos generales, y eso, ¿qué quiere decir? En el interior sobre todo, y lo decía Sharon Dehu, acá en Montevideo el Estado capaz que no publicita tanto proporcionalmente, pero en el interior se da, y para los medios audiovisuales, para los canales, la pauta estatal es central para su subsistencia. Y de la mano de esto está que si los canales de televisión, como cualquier operador privado, como cualquier particular, porque, y esto hago hincapié, las señales, las frecuencias, no son del Estado, ayer Andebu lo decía muy bien, y lo establecen los tratados internacionales, la frecuencia es un patrimonio de la humanidad, que a través de tratados internacionales se le da la administración a los Estados, y los Estados luego la tercerizan con particulares, con privados, pero no son del Estado. Entonces, cuando los particulares, los canales, venden sus servicios, así como un kiosco, una carnicería, un supermercado, una panadería, vende sus productos, el Estado no puede estar diciéndole si cobra tanto, cobra tanto, o cuánto, cómo los cobra, si cobra lo mismo, cobra diferencial. Entonces, nosotros lo que decimos es, perfecto... ¿Pero eso es lo que ocurre en Brasil, o lo que ocurre en Argentina, o en otros países? No, 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 pero a ver, acá es lo que voy. Que los particulares tengan la posibilidad de cobrar lo que quieran. Ahora, eso sí, que luego se declare, y que se indique, mire, al partido Aberkorn yo le cobré tanto, al partido Scorza le cobré cuánto, y al partido Batalla le cobré dos cuantos. Fantástico, está bien declarado. Ahora, ¿qué sucede? En esta propuesta, el cobro diferencial lo que establece es que se le quita la frecuencia. O sea, una sanción gravísima, que se genera el cierre de los canales de televisión por cobrar, es decir, por ejercer el derecho libre a cobrar lo que entienda conveniente para su espacio, para su negocio, porque los canales, las empresas, son empresas privadas y que naturalmente venden sus servicios como cualquiera. Entonces, ¿qué estamos pensando? ¿Que somos Venezuela? Realmente lo hemos enfatizado porque que desde el Estado se pretenda quitar una frecuencia a un canal por el solo hecho de vender su producto a precios distintos, que repito, estamos de acuerdo en que se ha declarado. Ahora, que el Estado le diga cómo vender, a cuánto vender y cómo cobrar, eso no es Uruguay. A ver, paso en limpio porque en realidad fuiste recorriendo varios puntos que tienen que ver todos con lo que establece el proyecto de ley hacia los medios de comunicación audiovisuales, hacia la televisión. Lo raro que es estar hablando de esto, participando de un programa de televisión, pero bueno, hagamos... Uno elige los temas de hablar. Bueno, sí, es que es un tema relevante, no lo podemos soslayar. Ahora, son tres puntos, o por lo menos los que mencionaste. Uno es los minutos gratuitos hacia los partidos políticos, los que mencionábamos, esos 10 minutos por hora. El otro punto tiene que ver con la prohibición para, creo que son tres meses previos a la instancia electoral. Cada una de las elecciones, lo cual termina siendo un conjunto de bastantes meses en el año o en el ciclo electoral, porque van de 2024 a 2025, de prohibición de la pauta estatal. Esto es, empresas públicas, por ejemplo, que pauten política comunicacional. Y ahí te hago un paréntesis, Nico. Ponen la misma bolsa el que está en monopolio y el que compite. El Banco de Seguros ante el que compiten, lo ponen en la misma condición que ellos que la ocen. Y el otro punto tiene que ver con establecer o buscar una forma de que el cobro que hacen los canales hacia los partidos políticos sea el mismo para todos los partidos y tener una forma de controlar eso con un añadido, que es lo que mencionabas, de que las sanciones, vos lo planteabas, a tu entender, tienen una gravedad inusitada, como, por ejemplo, la pérdida de la frecuencia por parte de la empresa señalada. Y te agrego uno, capaz que dejó el pasar, que lo dije muy levemente, que es el desconocimiento absoluto de una realidad nacional. Esto se redacta con una mentalidad absolutamente montevideana. Comparando, y voy a nombrar a Canal 12 porque es donde estamos, comparando Canal 12... No, podemos nombrar los otros canales. No, o canal... O puedo nombrar todos. No, pero los debo a todos. Comprando Canal 4, Canal 10 y Canal 12 con el cable bichadero. Como si fuera lo mismo. Y ustedes conocen a sus colegas, saben cómo trabajan, saben que el mismo camarógrafo, el que está con el micrófono, el que edita y después el que es el conductor del programa. Y por decir levemente. Entonces, comparar, o sea, pretender poner papas, boñatos, cebolla, todo dentro de la misma bolsa, y decir que es lo mismo, es el desconocimiento absoluto de la realidad nacional. Y eso es la mentalidad montevideana que muchas veces los legisladores incurrimos al momento de redactar la... Hay como dos objetivos, varias críticas, como dijo Nico, distintas. Una es a los minutos gratis. Esos no están dispuestos a aceptarlo. Nosotros lo que estamos dispuestos es, lo que pretendemos, ahí hay un aspecto de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, pero sí lo que estamos dispuestos, que es esos minutos que son gratis, para los partidos políticos, pero que no son gratis, vuelvo a insistir, tienen un costo, que el Estado le establezca una contraprestación, y ahí repito, puede ser en dinero, puede ser en exoneraciones fiscales, o sea, hay que ver la fórmula, de hecho hay que manejarla con el Poder Ejecutivo, porque para que eso tenga validez, también tiene que tener iniciativa, es decir, esto se puede aprobar, pero en algún momento el Poder Ejecutivo tiene que mandar un mensaje, un artículo, que después, ya sean diputados, o en el Senado, no importa, lo toma, porque en definitiva cumple con la iniciativa privativa, y formalmente lo incorpora al proyecto. ¿Qué sería una conversación justa? ¿Cuál sería? Bueno, ahí hay que hacer números, hay que hacer números, hay que ver si eso tiene que ser un valor promedio de mercado, o sea, ahí ya entramos a una letra tan fina, que en lo personal, yo en este momento no me encuentro en condiciones de poder decir exactamente cuál es, ahora, lo que no estamos dispuestos, es que exista un fin confiscatorio por parte de nuestra actitud como parlamentario hacia los canales de televisión a favor de los partidos políticos. ¿Entendemos que tenemos números gratis? ¿Gratis? Sí. Ahora, el costo de la democracia... Una compensación. Por algo, por algo, la comisión se llama de financiamiento de la democracia, y no es de los partidos políticos. La democracia tiene sus costos. Ahí está, a propósito, está bien, y lo que vos señalás en todo caso es que eso debe ser asumido por el Estado y no por privados, porque lo que, a donde yo te iba a preguntar es, es sobre financiamiento de la democracia, se asume que el sistema es financiado de forma mixta por el sector privado y por el sector público, y entiendo que la lógica que está detrás de esto es, el espacio radioeléctrico lo... Administra. Administra el Estado, y así como en determinados momentos se entiende que hay campañas de bien público, las cuales, en definitiva, los medios de comunicación terminan cediendo el espacio, en una instancia tan importante como es un ciclo electoral, también debería ocurrir algo análogo, y por eso esos minutos, que se puede discutir, son muchos y son pocos, o si se requieren o no una compensación por eso que se deja de facturar. Pero en definitiva, podría ocurrir la misma lógica. Así como están las campañas de bien público, están los minutos gratis para que se distribuyan de una forma preestablecida hacia los partidos políticos, que no es favorecer un partido político puntual, es los partidos políticos de acuerdo a reglas preestablecidas. Está bien tu razonamiento, ahora, si uno cuantifica las campañas de bien público a lo largo de un año, cualquiera, capaz que en la pandemia tuvimos una cuestión de más centralidad, y bueno, también la campaña pasada, una cosa que se dijo ayer, es Sendik y la campaña de bien público. Bueno, es inocultable, es inocultable que, así como uno puede decir, bueno, está el riesgo de que este gobierno mal emplee las campañas de bien público, no, la publicidad estatal, por ejemplo, sobre la proximidad del periodo electoral, los ejemplos, no sé si todos lo recuerdan, yo lo recuerdo, como las empresas estatales aparecían en la tanda previo al periodo electoral, de una forma que parecía... Inescrupulosa, pornográfica, por llamarlo de alguna forma. Esa es mi opinión, eso ocurría. En el caso de Ancap se usó, incluso un eslogan. Hasta el muchacho corriendo, que después fue el eslogan de... No, está bien, a ver, uno no puede ser obtuso, ni ingenuo en no reconocer que eso existió. Ahora, yo siempre, capaz que ustedes me han escuchado, porque incluso creo que lo he dicho acá, yo me niego a legislar por la patología. Es decir, yo me niego a pensar que todos van a hacer las cosas mal. Yo te escuchaba eso decirlo ayer en doble clic, pero el razonamiento que yo hacía es, pero eso, de alguna forma, para los periodos electorales ya está establecido, porque por algo no se puede aumentar gasto en el último año, no se puede ingresar al Estado en el último año, y eso podría ser legislar por la patología, porque uno puede entender que va a estar la tentación de incorporar gente, y eso que termina en clientelismo político, digamos, eso ya está establecido, ya se legisló por la patología en la previa de la instancia electoral. Está bien, pero por ejemplo, en el tema del gasto, no es que no se pueda aumentar para el año, es que hay que tener la previsión de hacerlo antes. Entonces, ahí, que hay condiciones que tienen que ser especialmente atendidas, estoy de acuerdo. Ahora, lo que me niego a pensar, es que el presidente de la calle Pueblo lo sintetiza en una frase de Locke, que es que negarse a pensar que el hombre es el logo del hombre. Bueno, yo me niego a pensar en que son todos una manga delincuente, y que todos los gobernantes van a hacer las cosas mal. Acá lo que hay que hacer, es ser establecer las pautas, establecer las reglas de juego, y que cuando uno se corre un poquito, medio metro, un centímetro para afuera de las reglas de juego, a ese se le cae con todo. Ahora, no se puede pensar que un gobernante haciendo bien las cosas, no, pará, no, tengo que publicitar algo que es bueno para la empresa pública, para el ministerio, para el Estado, para la población, ah, pero no lo puedo pautar, porque estoy, el caso de si está en competencia o no está en competencia, es clave. Bueno, eso es central, pero no, a ver, y eso es capaz que la frutilla a la torta, y es el caso de la razón del artillero, pero al margen de eso, hay otros casos, donde tal vez es importante, y capaz que no llega al grado de campaña bien público, pero que es importante la difusión. Ahora, el otro tema que planteas, el del cobro diferenciado por partidos, que quede explícito, pero no sería deseable que el cobro fuera unificado, para darle transparencia a todo el sistema? Hoy, hoy el cobro no está unificado. No, hoy, y tampoco se transparenta, digamos. Bueno, por eso, por eso yo separé las cosas en dos partes, ¿no? Vieron que yo dije, una cosa es, que el Estado obliga a los particulares, porque acá hablamos de los canales, hablamos de la publicidad electoral, o hablamos, ahora, son particulares, y en una concepción filosófica, que a uno la puede compartir o no, yo me niego a aceptar, que el Estado le diga a los particulares, lo que tiene que cobrar por los servicios que vende. Pero, y en una concepción filosófica, perdón, ¿no sería ideal, en el caso de una elección, que todos tuvieran la misma posibilidad, digamos? Bueno, ya te respondo de eso, Paula, y te hago el... Pero, ¿vieron que yo separé después el tema de la transparencia? ¿De declarar? Sí, por supuesto. Si el canal X, para no nombrar ninguno, le cobra tanto a un partido, a un sector, una lista, eso en algún momento tiene que estar declarado, porque lo va a declarar el partido político, el sector, la agrupación, pero también lo tiene que dar el canal. Y después hay un organismo que va a confrontar, decir, ah, mire, el canal X le cobró a ver con tanto, dice el partido político, y el canal cuando declara dice lo mismo, ah, perfecto, está muy bien, podrá estar de acuerdo si el monto es justo o no es justo, bueno, pero está bien. Ahora, no, pará, el partido dice tanto, y el canal dice cuánto, ¿qué pasa acá? Eso no está bien. Alguien va a tener que explicar por qué dicen cosas distintas. Pero igual no es justo que pague tanto. Bueno, y ahí voy a la pregunta de Paula, y la junto a las dos. Cuando comenzó todo este debate, y ahí Nico hizo una referencia que quedó calzada, y aprovecho a meterla, cuando empezó este debate, desde el Partido Nacional presentamos un documento, que incluso es precedente a esta legislatura, porque nosotros, no como parlamentarios, como asesores, trabajábamos de los legisladores que estaban en ese momento, en la pasada legislatura, y nosotros dijimos, en nuestro primer párrafo en los documentos es, tenemos que dar el debate, el sistema político tiene que dar el debate, es si el Uruguay sale del sistema mixto, es decir, público-privado, o sea, Uruguay hoy, los partidos políticos cobran por los votos. En cada elección, el Estado, todos nosotros, la población, el pueblo uruguayo con sus impuestos, le paga a los partidos políticos por los votos. Menos en las internas, más en las nacionales, menos en el balotage, y menos, en realidad un poquito más que el balotage, en las departamentales. Eso es un pago público, al igual que el dinero que a todos los partidos con representación parlamentaria reciben todos los meses, y eso es así desde el año 2009. En realidad los votos es de mucho antes, pero el dinero mensual es de todos los meses del año 2009, en realidad sí, 2009-2010 en realidad, después de la elección del 2009. Fantástico. Dijimos, bueno, ese es, y después los aportes de los candidatos, aportes de empresas, aportes de personas físicas. Así es el sistema de financiamiento hoy en Uruguay, mixto, público y privado. Nosotros dijimos, ¿estamos dispuestos a dar el debate de si el sistema uruguayo tiene que ser enteramente público? Estamos dispuestos a darlo. Ejemplo, Costa Rica. En Costa Rica, y de hecho tuvimos la visita virtual del director de una oficina de financiamiento de los partidos políticos de Costa Rica. Ahora, eso significa, y ustedes que son más que entendidos en la materia, es aumento en el financiamiento público y en los partidos. Es más dinero que la sociedad uruguaya, en este caso, tiene que destinar. ¿Por qué? Porque en Costa Rica, por ejemplo, usted tiene una especie de menú. Entonces, ¿se tiene que organizar un acto? Bueno, por los parlantes, por el audio, el Estado o la oficina le paga tanto, por el escenario le paga tanto, por las sillas le paga cuánto. Está todo tasado. Usted va, hace el acto, digo, estoy llevándolo a lo más, hace el acto y después el Estado le retriba. Pero no se responde si por el minuto no tienen que parar todo lo mismo. Leo, ¿sabés por qué se responde? Porque cuando dijimos eso, se nos dijo que no. Entonces, lo que nosotros no aceptamos es que nos corran con el poncho de la falta de transparencia. Porque cuando nosotros dijimos, y no lo digo por ustedes, digo, pero... Pero el tema de la transparencia me parece que está planteando por el tema de la equidad a la hora de competir. Pero el tema, vuelvo a lo mismo. Si una empresa quiere hacer una donación, está habilitada a hacerlo, pero... Que queda sentada. Exacto, y queda sentada. Pero es una donación. Ahora, ¿cuánto te cobro? El minuto, que es parte clave de la discusión de cómo se financia, porque es parte central del costo que tiene una campaña, porque se podría o no establecer. Estamos estableciendo una serie de reglas para dar equidad en la competencia, pero después se puede cobrar distinto a uno y a otro. Pero si tú lo llamas donación o cobro diferencial, el nombre no hace la cosa. Mientras que figure y esté declarado. O sea, acá insistimos. Una cosa es la declaración que el Estado, que la población, que la ciudadanía conozca que un partido, que un canal, una red, le cobró tanto a un partido y que le cobró un precio diferencial a otro. De hecho, desde el Frente Amplio mucho se ha objetado en campañas anteriores y en la última campaña de ese tema. Ahora, repito, que el Estado le diga a los privados cuánto, cómo y dónde cobrar, eso no es la concepción filosófica que yo por lo menos sostengo. La transparencia absoluta y como parte de la respuesta no aceptamos que se nos corra y repito que no es por ustedes. Digo porque desde la oposición se ha insistido que el Partido Nacional bla, 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 bla por la falta de transparencia cuando nosotros al comienzo del debate pusimos esa propuesta arriba de la mesa y se nos respondió que no. Diputado Juan Martín Rodríguez quedó clara la posición del Partido Nacional. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Vamos a seguir por supuesto con este tema en la medida que avance la discusión. Vamos a un corte al regreso.